aleluya bendito el nombre precioso de jesús aleluya el saludo con la paz de cristo jesús en esta hermosa mañana y vamos a seguirnos gozando el señor bendiga grandemente a cada uno mis amados y amadas al señor bendiga mi hermana maría el señor bendiga a mi hermano daniel el señor bendiga a sus familias señores señor sea obrando cada día nosotros aleluya señor guarde sus vidas así amados hermanos en el salmo 92 dice su palabra bueno es alabarte o señor y cantar salmos a tu nombre o altísimo anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche aleluya bendito sea el nombre precioso de jesús lo alabamos lo exaltamos porque él es digno de toda gloria de toda honra aleluya santo el rey aleluya te adoramos papá lindo te adoramos ahí donde está ayúdenme vamos a exaltar y adorar al que todo lo merece aleluya santo es su nombre solamente en cristo solamente en él la salvación se encuentra en él no hay otro nombre dado a los hombres solamente en cristo 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 solamente en el la salvación se encuentra en él no hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Jesús, solamente en Él. Aleluya. Va bajando, va bajando la gloria del Señor. Va bajando, va bajando la gloria del Señor. Si empezamos ahora, el Señor va a contestar. Va bajando la gloria del Señor. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria del Señor. Si empezamos ahora, el Señor responderá. Va bajando la gloria del Señor. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria del Señor. Si empezamos ahora, el Señor va a contestar. Va bajando la gloria del Señor. Bendito su nombre, aleluya. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Envía tu poder, envía tu poder, envía tu poder, Señor. Aleluya. Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder, Señor. Ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. Pues el Señor, para decir, por medio de su amor, me dio la paz y me salvó. Y con su espíritu me bautizó, para decir, me dio la paz y me salvó. Y con su espíritu me bautizó, y con su espíritu me bautizó. Y con su espíritu me bautizó, y con su espíritu me bautizó, y con su espíritu me bautizó. Esta obra no va a parar, no va a parar, esta obra no va a parar. ¿Por qué? Porque la llevo en mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, 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 los males salen, salen, y los creyentes alaban al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor, aleluya. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada, ni con ejército, más con su santo Espíritu. Aleluya. No es con espada, ni con ejército, más con su santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, más con su santo Espíritu. Aleluya. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey. Te adoramos, papá lindo, te exaltamos, mi rey. Las promesas del Señor mía son. Las promesas del Señor mía son. En la Biblia yo las veo y yo sé que es la verdad. Las promesas del Señor mía son. Aleluya. Te adoramos, papá lindo, te exaltamos, mi rey. Oh, lindo y maravilloso eres, mi rey precioso. Aleluya. Santo es tu nombre. Quita la piedra de tu corazón y tendrás vida en el Señor Jesús. Como quitaron la piedra que cubría Lázaro en la tumba, a vida él salió. Aleluya. Como quitaron la piedra que cubría Lázaro en la tumba, a vida él salió. Aleluya. Marta y María, rodeados de judíos, lloraban por su hermano que murió. Aleluya. Tu voz de Cristo al ver aquella escena fue conmovido y él también lloró. Aleluya. Aleluya. Dijo Jesús a Marta y a María y a todo el pueblo que se hallaba ahí. Y el que creyera en su bendito nombre, aunque esté muerto, siempre vivirá. Aleluya. Dijo Jesús a Lázaro en la tumba, ya con su cuerpo en descomposición. Clamo a gran voz, Lázaro ven fuera, Lázaro de pronto vio la resurrección. Y el cuarto día Jesús pasó en su casa, pues Marta no creía en su corazón. Jesús le dijo, creen lo que te digo, yo soy la vida y la resurrección. Yo soy la vida y la resurrección. Aleluya, mi rey precioso. Un día en oración al Señor oí hablar. Ardió mi corazón al oír su voz llamar. Anuncia mi evangelio al mundo de maldad. Pues mira que el tiempo muy cerca está en verdad. Sí, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Bendito tu nombre. Aleluya. Sí, mis amados y mis hermanas. Continuamos hacia adelante con lo que sigue. Sea el Señor bendiciendo a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes, amados y amadas. Seguimos adelante. Señor bendiga grandemente sus vidas. Adelante. Bendiciones. Dios los bendiga mis amados hermanos. Demos gracias al Señor por este lindo día de madrugada que buscamos el rostro del Señor por su linda palabra, por su consejo que nos dio el hermano Daniel. Él dio la palabra, el diseñamiento, el estudio dice obedecer el mandato de Dios. Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este lindo día que nos dice el día de hoy. Señor, te pido por mis hermanos, por los que estuvieron participando aquí en Unidos en Oración en esta madrugada. Te pido por mis hermanitas que cantan las alabanzas, por mi hermano Daniel, por su familia de mi hermano Daniel, la hermana Suzuki, que ahí está tan lejos. Pues ella, que sea el Señor bendiciéndola y cuidándola allá con sus hijos. Sabemos que ella está sola allá. Que el Señor la cuide, que la proteja. Y también te pido, le pido al Señor por mis hijos, mis hijas, Pai. Te pido por mi esposa, por esta célula. Todos que están congregándose aquí, que vengan a escuchar la palabra. Y también pido a mi Señor por el camino de santidad, por todos mis hermanos que están sirviéndole ahí en camino de santidad, por el pastor Jorge García, por la vida de él, por todos. Señor, también te pido por mi hermano Andrés, que él tiene ya más de dos años en este que se dice de unidos en oración, que mi Señor lo ha guardado grandemente a él y a su familia, a su hogar, que él también ha pasado unas cosas fuertes en su hogar y el Señor lo ha protegido, lo ha guardado, lo ha ayudado, así tanto a mí también como a mí. El Señor me ha guardado porque yo, yo diría cuatro meses de renta y me querían sacar de este hogar, pero gracias a Dios el Señor me protegió, porque el Señor protege a sus hijos lo que les sirve. Mis amados hermanos, gracias por todos mi Señor, te pido por todos, Padre amado Jesús, por todos que están contigo, Señor Padre santo y por los que no están, Padre amado Jesús. Te pido por esas gentes que viven en las calles, Padre amado Jesús, que no tienen un refugio donde dormir, Padre amado Jesús, te pido por los que también los que usan droga, Padre, alcohol, sé tú rompiendo cadenas, Señor Padre santo Jesús. Te pido por todos ellos, Padre santo, te pido por los domedios, por los oficiales, Señor Jesús, que ellos trabajan las 24 horas, Padre amado Jesús. También te pido por todo el mundo, Señor Jesús, por toda la necesidad, Padre amado Jesús, que no te conocen, Señor, te pido por todos ellos, Padre santo. Y gracias, Señor, por este lindo día que tú nos dices el día de hoy, Padre. Gracias por tu presencia, por esa linda palabra que le dice a mi hermano Daniel, Señor Jesús, ese lindo consejo, Padre santo. Gracias, mi Señor, porque nos hemos levantado para escuchar tu palabra, Padre Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y Amén. Amén, mis hermanos, los que se puedan despedir, lo puedan hacer con mucha confianza. Amén. Dios me los bendiga. Amén, bendiciones. Amén. 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 Gracias.